Música Amables televidentes, buenas noches. Emisor Atlántico, Zona Cero y CB Noticias han podido establecer que hay seis candidatos para ocupar la presidencia ejecutiva de la empresa AAA. Como se recordará, la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla pasó desde el año pasado a manejo del Estado colombiano y la Alcaldía de Barranquilla a raíz de las acciones judiciales de la Fiscalía General de la Nación alrededor de los casos de corrupción en esa entidad de servicios. El fiscal Néstor Humberto Martínez anunció en la capital del Atlántico en su momento el inicio de un proceso de extinción de dominio del 82% de las acciones de INASA que ésta tiene en la empresa AAA. Después de esa acción judicial vino la conformación de la nueva junta directiva de la empresa. La nueva junta fue constituida teniendo en cuenta la participación de todos los sectores interesados como son el Gobierno Nacional, la Alcaldía de Barranquilla, los ciudadanos representativos y los accionistas minoritarios quienes por primera vez cuentan con representación en la junta. Aquí vemos cómo quedó constituida la junta directiva. Arnaldo Mendoza Torres, principal, Miguel Inero Cambil, suplente, Jesús Valderruten, principal, Gabriel Núñez, insignares, accionista, Juan Londoño Martínez, principal, Alfonso Castellano Rueda, suplente, María Victoria de Cristancho, principal, Mauricio Solórzano, arena, suplente, y también hay que agregar a los representantes del distrito, en este caso Ana María Aljure y Emelit Barraza. De acuerdo con Manuel Solórzano, vicepresidente ejecutivo de la SAE, con los nuevos miembros aprobados por la Asamblea General de Accionistas de la AAA en la junta directiva, se trabajarán temas de gran importancia como la ampliación del contrato de prestación del servicio de aseo, que fue ampliado ya por un año, y la escogencia del nuevo presidente ejecutivo de la empresa. Y aquí viene la noticia. Son seis los candidatos que está estudiando la junta. El asunto lo han dividido en algo así como dos planchas. Una plancha A, donde los candidatos tienen muchas posibilidades de llegar, y una planta B, obviamente con menos posibilidades. Vamos con la plancha A. Guillermo Peña fue presidente de la empresa Celcaribe, compañía que prestaba el servicio de telefonía celular en esta zona del país. Francisco Posada Carbó, hasta hace algunos meses fue presidente ejecutivo del periódico El Heraldo. Hoy se dedica a manejar una importante empresa de consultoría. Y cierra esta plancha Raúl Lacutir, fue secretario de Hacienda de la Administración de Elsa Noguera en la Alcaldía de Barranquilla. La otra plancha, que viene también con otras tres personas, está ubicada con las siguientes personas. Arturo Gutiérrez de Piñeres trabajó muchos años en Gases del Caribe para después ocupar la gerencia de Gases del Pacífico en Cali. Jairo de Castro, hasta hace algún tiempo, estuvo al frente de la empresa Surtigas en la ciudad de Cartagena. Y cierra el grupo de seis Joaquín Fernández Malavet, ya fue gerente de la empresa AAA en sus inicios, fue secretario de Hacienda de Barranquilla y hoy ocupa una importante posición en la empresa Tecnoglas. Estos son, pues, los seis candidatos que estudia la Junta Directiva de la empresa para designar lo antes posible un presidente ejecutivo para esa compañía. Este fue un informe de CB Noticias. Seguimos con otros hechos del día.